You know what it is, you know what it is, el nuevo ritmo que te trae, alca mira banda show, show, world house reggae, pa que lo bailes mami, lárame. Meneate más, meneate mami, meneate más, meneate tu cintura un poquito más, un pasito pa' delante y un pasito pa' atrás, meneate tu cadera un de aquí para acá, porque en tu movimiento me pone a gozar, 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 gozar. Meneate mami, meneate más, cuando va la discoteca ya se pone a bailar, y casi toda la gente se pone a vacilar, y todos los muchachos te empiezan a mirar, porque en tu movimiento está uno de verdad, 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 verdad. Meneate mami, meneate más, con la mano en la cabeza, meneate más, con la mano en la cintura, meneate más, con la mano en la rodilla, meneate más, porque en tu movimiento está uno de verdad, 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 meneate mami, meneate. Meneate mami, meneate más, con la mano en la cabeza, meneate más, con la mano en la cabeza. Meneate más, meneate mami, meneate más Menea tu cintura un poquito más Un pasito para adelante y un pasito para atrás Meneate cadera, ando aquí para allá Porque tu movimiento me pone a gozar Gozar, gozar, gozar Meneate mami, meneate más Cuando vas a la discoteca ya se pone a bailar Y casi toda la gente se pone a vacilar Y todos los muchachos te empiezan a mirar Porque tu movimiento está bueno de verdad Verdad, verdad, verdad Meneate mami, meneate más Con la mano en la cabeza, meneate más Con la mano en la cintura, meneate más Con la mano en la rodilla, meneate más Porque tu movimiento está bueno de verdad Verdad, verdad, verdad Meneate mami, meneate Meneate mami, meneate mami, meneate mami, meneate más Meneate mami, meneate más ¡Gracias! ¡Gracias!